El 24 de abril de 1922 nació en Villa de García, Nuevo León, una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre, Blue Demon. El demonio azul consiguió grandes triunfos en su carrera profesional, pero quizá el más importante es la máscara de rayo de Jalisco en la plaza de toros monumental de Monterrey. Además de sus hazañas, el manotas dejó una herencia, un legado que solo una persona podría amar y preservar. Blue Demon Jr., el hijo de la leyenda azul, se ha encargado de mantener el prestigio de la máscara y llevar su linaje a nivel internacional. Es el único mexicano que ha ganado el campeonato de peso completo de la NWA. Ha luchado en Estados Unidos y en Reino Unido. Consiguió el Campeonato Nacional Atómico y el Campeonato Latinoamericano AAA. Ganó también las máscaras de Black Demon, Spectro Jr. y la cabellera de Dr. Wagner Jr. en la Triplemanía 27. Casi 33 años después de la lucha entre su padre y Rayo de Jalisco, Blue Demon Jr. defiende su máscara ante Rayo de Jalisco Jr. en la misma ciudad, en la Ruleta de la Muerte. Voy a defender esta máscara con uñas y dientes.